Grey Grey llegó a un desierto bastante caluroso y solitario No creo que sobreviva Me siento muy mal Y siento mucho dolor en mi brazo Miko tenía razón No nos debimos separar El dolor de sentir las gemas creciendo en su brazo hacen que Grey se desmaye Pobre Grey Tendré que cortarle el brazo Sam se lleva a Grey en el hombro a su refugio Junto con Brock procede a cortarle el brazo a Grey en el patio para que las niñas no vean esa asquerosa situación Sam procede a donarle su brazo mecánico a Grey ¿Dónde estoy? Estás en mi refugio Grey ¿Qué le pasó a mi brazo? Se siente... extraño Carajo ¿Por qué es de metal? Ben lo hizo para mí o Colt en caso de que perdiéramos un brazo Y como te encontré ahí tirado y débil pensé que lo mejor sería donártelo Pero primero tenía que cortarte el brazo Me impresiona que no estés hecho un monstruo Esa infección se propaga muy rápido Qué suerte que no se propagó tan rápido en tu caso Muchas gracias Sam De no ser por ti Ahora sería un monstruo ¿Y qué hay de Belle? Ella... ¿Dónde está? Ella murió Vaya... lo siento Sam No debí de preguntar No te preocupes Ella murió tratando de salvarnos a Colt y a mí Yo iba a acabar con los infectados que llegaron al bar de Barley Pero... no lo logré Cada vez eran más y más Y lograron capturar a Colt Se comieron vivo a nuestro hijo en frente de nosotros Eso provocó que Belle entrara en crisis Y se sacrificó por mí Cor Sam... yo me encargo Ya perdí a un hijo No pienso perder a mi esposo también Ah... diablos... eso debió ser horrible Señor Sam... ella está fuera de control Creo que tiene un presentimiento No te preocupes pequeña Ella ha estado así desde hace dos días ¿Dos días? ¿Cuándo empezó esto? Ya llevamos tres semanas con esta horrible infección Por eso me sorprende que no seas un monstruo ¿Ah? Anita entra rompiendo la puerta y enviste a Grey ¡Diablos! ¡Qué niño tan fuerte! Anita procede a oler a Grey para asegurarse de que no está infectado ¡Hombre pálido! ¡No estar infectado! Señor Grey, creo que le caíste bien Anita Si así es cayéndole bien No me imagino como sería si me odiara Seguramente te haría pedazos con sus propias manos Por cierto señor Grey, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y cómo es que puedes hablar? ¿Los mimos no son mudos? Pequeña, la situación me hizo hablar Ya que no puedo pretender ser un mimo en medio de un problema como este Y básicamente estoy aquí ya que me separé de mi grupo por problemas personales ¿Y ustedes cómo llegaron aquí? Brock entra en la habitación de manera impotente y enojado ¡Eso no se pregunta! ¡No seas idiota! Discúlpalo, él perdió a Rico de manera brutal y se separó de Ochobit Él ha visto cosas muy horribles ahí afuera Y de milagro no está infectado, pero sí un poco loco Entiendo que todos aquí perdieron a alguien importante Yo tuve que ver como Byron ya no era el mismo Pues en mi caso Janet me trajo aquí y le dijo algo a Sam No estoy segura de que, pero dijo que algún día volveríamos a verlo Pero ya pasaron dos semanas y no ha llegado Sam ya te dijo lo que me pasó Sin embargo, yo tuve que traer a la fuerza Anita Ya que en el bosque la vi peleándose contra Boy y León Ella trató de invocar a su oso, pero no aparecía Por lo que tuve que sacarla de ahí ¡Casi me mata con sus propias manos! Pero por suerte entendió que era por su bien Por eso no me separo de mi hermoso lanzacohetes ¡Nita extrañar familia! Suena un estruendo afuera del refugio de Sam ¿Qué fue eso? Parece que proviene del cielo Todos se asoman por la ventana Y se dan cuenta de que es un rayo que proviene del castillo de Mandy Al parecer viene del castillo de Mandy Tal vez ella esté bien, podría ayudarnos Ni lo pienses Y si no está bien Vamos señor Sam Ella podría estar bien Ayudarnos y darnos caramelos Ah, está bien Mañana iremos a primera hora Pero, donde dormirá Grey Ni creas que yo dormiré junto a él En mi cama solo hay espacio para mi lanzacohetes y yo Tampoco yo Porque tengo prohibido dormir con adultos en la misma cama Y mi vida es muy territorial Como para que él duerma con ellos Que ya lo despedazaría en... Veintitrés Casi veinticuatro segundos Dejarte dormir en el suelo es un poco egoísta Creo que tendremos que dormir juntos Solo espero no tirarte de la cama Ya que me muevo mucho Ah... Pues... Es mejor que dormir en el suelo Todos proceden a dormir para el otro día ir al castillo de Mandy Brawler Grey Salud 46% Sed 100% Hambre 100% Cansancio 100% Irritabilidad 50% Infectado Curado Conciencia 10% Brawler Bonnie Salud 100% Sed 5% Hambre 10% Cansancio 0% Irritabilidad 0% Infectado No Conciencia 100% Brawler Sam Salud 90% Sed 20% Hambre 30% Cansancio 10% Irritabilidad 10% Infectado No Conciencia 90% Brawler Brock Salud 80% Sed 10% Hambre 60% Cansancio 0% Irritabilidad 80% Infectado No Conciencia 40% Brawler Nita Salud 100% Sed 10% Hambre 60% 60% Cansancio 20% Irritabilidad 70% Tangot Enfectado No Conciencia 60% 60% ¿Qué podemos ¿Qué podemos hacer? ¿Para que? ¡